Todos son un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te cagó Pero que ladras no te asustes nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas Sacreras las cosas would de